La bolsa de valores y las principales acciones e índices como el SP500, el Nasdaq y acciones de tecnología siguen a la alza. El mercado parece que sigue con esta racha de fuerza que comenzó el viernes pasado después de que sale el reporte de empleos y también el mercado llegara a territorio sobre venta. Incluso el mercado sube después de que el día de hoy, una hora antes de que el mercado abriera, saliera el reporte de los índices de precios al productor. Un reporte que mide la inflación hacia los productores, no tan importante como el índice de precios al consumidor. Este va a salir el día de mañana, una hora antes de que el mercado abra, así que mañana esperen bastante volatilidad. El mercado empezó a caer al principio del día, pero se empezó a repuntar. Hace aproximadamente una hora salieron las minutas de la FED. Estas también salieron no muy positivas, pero el mercado parece que está recuperando. Así que empecemos, veamos qué acciones nos gustan, qué acciones de oportunidad vemos ahorita nosotros, que nos gustan, qué posiciones tenemos. Y también me gustaría saber qué acciones ustedes están analizando. Si quieren que veamos una acción, con gusto lo hacemos. Y también compartirles que todos los días hacemos stream en la aplicación de BadTrader. La vamos a ver. Les recomiendo que la puedan descargar en su aplicación o que sigan el canal de YouTube. Así que empecemos con lo que está sucediendo. Este es el mapa de calor de la semana. Como pueden ver, bastante a la alza. Meta arriba 10%, Microsoft 5, Google casi 6%, ni siquiera es la 6%. Todas están incrementando. El día de hoy, ¿cómo se ve? Bueno, un poco más neutro a la alza. Adobe ayer anunciaron unas nuevas medidas y herramientas de inteligencia artificial. Así que todo lo que anuncien con inteligencia artificial les beneficia. Meta llegando a nuevos máximos del año. Impresionante. Nosotros cerramos la posición ya. Ahorita, ¿qué tal nosotros? Nosotros tenemos SMCI. Venta en corto. Está cayendo después del rally masivo del día de ayer que vamos a ver. Y micro de SP500. Hace rato estábamos 150 dólares de utilidad. Y ahorita ya 80 dólares abajo. Se nos revertió después de los reportes de la Unidad de la Fed. Veamos aquí, vean. Este es el SP500 que aquí estamos viendo. Vean aquí cómo llega a los 433 cuando salieron los reportes de la minuta. Y hace una reversión en su precio. Sube aproximadamente casi 2 dólares. Entonces, fue ahí donde nosotros ya nos estamos beneficiando debido a esta subida que no tenemos contemplado. Pero recuerden que mañana sale el reporte de inflación. Ahorita vamos a ver qué es lo que se espera, qué esperamos y qué acciones nos gustan. De ahí en más, Supermicrocomputer. Esta, ¿qué pasó ahorita? Bueno, veamos aquí justamente. El día de ayer se dispara sin ninguna razón. Sube de los 290 dólares de su cierre el día martes. No, el día lunes, perdón. Ayer llega hasta los 316 y hoy ahorita está en 306 dólares. Logró llegar a los 315.7 el día de hoy. Llegando a mínimos de 302. Entonces, aquí, vean. 302.6 dólares. Pero, ¿por qué? Bueno, esta acción es muy volátil. Tiende a tener esos movimientos. Se pueden aprovechar. Y más, nos da mucha más convicción. Ayer, obviamente, cuando empezamos a ver una reversión del precio, mientras se está subiendo con fuerza, pues, obviamente, no es recomendado entrar. Pero, investigando y viendo que sube prácticamente sin ninguna noticia, sin ninguna razón en específico, bueno, empieza a caer. ¿Por qué está subiendo tanto Supermicrocomputer? Porque es una acción que tiene muy pocas acciones públicas para poder comprar y vender. Únicamente tiene 46 millones de acciones. Ustedes tal vez piensan que son muchas, pero nada que ver. Es una acción muy grande que vale 16 mil millones de dólares. Una compañía. Pero con únicamente 46 millones de dólares de acciones, no es nada. Apple tiene más de 15 mil millones de acciones. GameStop, que vale una tercera parte de lo que vale Supermicrocomputer, tiene más de 200 millones de acciones libres. AMC, vale también una cuarta parte de lo que vale Supermicrocomputer, tiene más de casi 300 millones de acciones libres para que el público compren y vendan. Entonces, son muy susceptibles estas acciones como Supermicrocomputer para estos movimientos tan grandes. Vean, subió ayer 25 dólares de su cierre, así que podemos aprovecharlos. Se puede tener buenas utilidades. Ahorita vamos 424 dólares arriba. Nuestro objetivo es aquí los, bueno, tenemos en los 300, se mueve un poco. Buscamos que llegue a los 300 dólares de Supermicrocomputer para cerrar nuestra posición. No estamos dando una recomendación de inversión, ni mucho menos. Simplemente es nuestra opinión. Nosotros hemos empezado a acumular el día de ayer. Incluso ponderamos la posición un poco en estos precios muy altos. Así que por eso habíamos acumulado un poquito de acciones el día lunes. Pero ayer agregamos mucho más. Entonces, por eso podemos estar ahorita en utilidad. Y el día de mañana, con el reporte de inflación, ¿qué esperamos? Bueno, el día de mañana se espera que salga, vamos a verlo aquí, en 3.6%. Va a ser importante ver, si nos ven de Estados Unidos, ustedes qué dicen, el precio de la gasolina ha bajado o no. Vimos un comentario, gracias José, que dice que en California sigue alrededor de los 6 dólares. Pero creía yo en lo personal que había. Por la caída de la gasolina, podríamos ver una caída en el precio de la inflación, en el índice de la inflación, de 3.7 a la actual a 3.6. Por el reporte de hoy de la inflación de índice del precio del productor, que salió, de hecho todavía no lo han puesto, en 0.5 contra el 0.2 esperado, creo que no es una buena señal para el día de mañana de la inflación. Yo en lo personal había dicho que esperaba que saliera en el consenso en 3.6. Por el reporte de hoy, posiblemente salga hasta en 3.7 o más elevado. Cualquier número o reporte por encima de 3.7, no va a ser buena señal para mañana en el mercado. Indicaría que posiblemente va a haber mayores aumentos en la tasa de interés. Pero bueno, hoy se está volviendo a recuperar el mercado. Sigue con mucha fuerza. Habíamos hecho ya un video que el mercado tiende a subir en tiempos de guerra. Y el día de ayer lo vimos con mucha fuerza. El día de ayer prácticamente todo subió y con mucha fuerza. Así que también el día de hoy que está subiendo el iLily. El iLily recuperándose de forma masiva. A mí me da mucha más convicción para lo que ya les había compartido de venta en corto. Nosotros cuando había estado en 600 dólares habíamos dicho de vender en corto. Llegó hasta los 530 dólares en cuestión de prácticamente dos semanas. Vean esta caída masiva, esta recuperación que tiene el iLily. De los 600, cae hasta los 513 dólares. Entonces esto fue en cuestión de 15 días y lo recupera. Creo que está haciendo o vuelve a ser un doble techo. El día de hoy vuelve a ser nuevo máximo histórico el iLily. Y sí está muy bien posicionada con estas nuevas medicinas que tiene. Pero esta recuperación tan excesiva. Creo que entraron muchos compradores para poder recuperar. O por lo menos cerrar sus posiciones ahorita. Un poco de aumentar la liquidez. Para luego volver a salir de esta posición. En lo personal el iLily me gusta todavía para la baja. Mientras tanto recuerden que yo les había dicho que ya no había entrado. Había tomado una venta en corto de 600. La cerré en 570. Se me fueron alrededor de 40 dólares por acción de utilidad. No hice nada. Y así que me vuelve a dar esta confirmación de entrar. Todavía no lo voy a hacer hasta que vuelva a confirmar la caída como lo hizo aquí. Vean. Justamente el iLily estuvo rondando en esta zona prácticamente 1, 2, 3, 4 días. Hasta que comenzó, confirmó la caída. Al red de los 600 dólares. Por aquí vamos viendo mucha fuerza. Seguro hay una noticia de la cual está subiendo tanto. No lo vemos todavía aquí. Pero los mantenemos informados en cuanto si tomamos una posición o no. Las demás que están haciendo. Bueno, habíamos visto Boeing. Boeing. Increíble. Se recupera. Logra subir a los 200 dólares el día de hoy. Y está ahorita en 195. Nosotros nos gustaba de compra en los 187. Lo anunciamos en nuestro video del domingo que nos gustaba para esta semana. De 188. Bueno, ya subió Boeing aproximadamente. Vamos a ver aquí. Todavía cambiamos ahorita. Bueno, a TradingView para analizar un poco las gráficas. Entonces, pues vamos a estar viendo aquí. Pero prácticamente sube 5%. Ahorita de 187 a los 200 dólares. Mucha venta aquí. Entonces, me gusta atrás que se vuelva a recapitular hasta los 200. ¿Por qué? Por lo general los números pares. Los números enteros. Los 100, 200 tienden a ser soportes o resistencias bastante importantes. Señales de compra y venta independientemente. Entonces, una recuperación muy importante. ¿Y por qué me gustaba? Porque vean la venta tan fuerte que había tenido Boeing. Vean, vean. Boeing había estado cayendo bastante fuerte. Entonces, nos gustaba. Es una acción muy importante. Más aparte, junto con la guerra. Boeing únicamente no se dedica a fabricar aviones comerciales. Sino también instrumentos, helicópteros de guerra para Estados Unidos y a los aliados. Entonces, creo que era un catalizador importante. Y lo fue así. Lockheed Martin. Vamos a ver el MT. ¿Qué hizo? Subió muy agresivo el día lunes. Martes también en el premercado. Pero, ¿qué hicieron aquí? Tomaron ventas. Vendieron sus posiciones. Muy agresivo los inversionistas. De los 448, la mandaron hasta los 434 dólares. 433. Entonces, ¿por qué? Por una subida tan agresiva que tuvo simplemente el día lunes. El viernes cerró un 400. Y el martes, en la apertura, abrió un 446. Era momento ahí de vender. Nosotros no tomamos posición en Lockheed Martin. De ahí en más, la que estamos viendo es Tesla. También abrió con fuerza y la tumban. Muy cerca de su máximo del día de ayer. De su nivel máximo. Entonces, vienen los reportes de ganancias. Netflix, habíamos dicho también. Tesla no hablaremos mucho ahorita. Vamos a ver y estar más pendiente la próxima semana que reporta para nuestra posición que tomaremos bajista. Increíble. Se nos fue. No tomamos la posición que queríamos hoy de venta en corto. Ayer lo dijimos. Creemos que Netflix va a seguir cayendo. Lo dijimos en el video. Dicho y hecho, hoy está cayendo 1.7%. O del cierre de ayer está cayendo ya 8 dólares. Se nos fue una buena utilidad en Netflix. Pero no pasa nada. Hay muchas oportunidades todavía en el mercado. Así que, me gustaría saber ustedes qué están haciendo. Qué acciones están viendo. Si les gustaría que analicemos criptomonedas o no. Espero que el video les haya gustado. Cualquier comentario, nos vemos aquí abajo. Yo les respondo a todos los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.